Muy buenas tardes, muchas gracias por su interés y su participación. Estar aquí es realmente un placer para nosotros y para todo el equipo en el Instituto. Y muchísimas gracias a los funcionarios de San Pedro que impulsaron que el convenio fuera posible. Y digo, este es el inicio de mucho trabajo, es el inicio del cuento. Hay mucho por qué escribir en esta página y depende de todos los actores que estamos involucrados que el cuento termine bien y que termine con un final feliz para todos. Entonces vamos a comenzar con una presentación, vamos a presentar un videíto. Yo voy a hablar un poco acerca de la política de movilidad integral, política de desarrollo urbano también que tiene que estar conectada. Y el arquitecto Jesús Sánchez aterrizará el tema de movilidad no motorizada que es el tema que hoy nos tiene aquí trabajando presentando el caso de la Ciudad de México, entre otras generalidades. Bueno, me ayudan con mi presentación, el PowerPoint nada más, que me lo pongan. Sí, 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 está. El PowerPoint. Como comentaban nuestros compañeros del municipio, pues quiénes somos nosotros, ¿no? Este asunto de las ONGs que luego no son ONGs y que luego son consultorías. Y bueno, hay todo un rollo alrededor de la terminación ORG, ¿no? Nosotros somos una organización no gubernamental internacional, somos un organismo de buenas prácticas y nuestro objetivo es precisamente incentivar la implementación de estas buenas prácticas, aprender de los errores que ya se cometieron, todo con el objetivo de propiciar una movilidad sustentable. Tenemos presencia en 13 países del mundo, como lo mencionaban al inicio de la presentación. y nos especializamos en varias áreas, ¿no? Promovemos sistemas de transporte sustentable, también la movilidad no motorizada relacionada con peatones y ciclistas, la cuestión de la recuperación de espacios públicos y revitalización de los mismos, y el desincentivar el uso del automóvil a través de ciertos mecanismos de la gestión de la demanda. Nuestros recursos provienen de fundaciones internacionales, que principalmente se encargan de reducir las emisiones que causan el efecto del cambio climático, y también tenemos algunos financiamientos locales, el manual ciclo ciudades que le regalamos esta mañana al alcalde Hugo, fue financiado por la Embajada de los Países Bajos, tenemos un proyecto con la Embajada Británica, y vamos así poco a poco haciendo alianzas con varios sectores que nos permitan relacionarnos con los gobiernos, sin la necesidad de estar dependiendo de los recursos de ellos para poder tener el espectro de incidencia más grande, ¿no? Y bueno, nos basamos precisamente en la evaluación y la promoción de estos proyectos basados en cuestiones de accesibilidad y movilidad sustentable, consideramos todos los modos de transporte de nuestras propuestas y recomendaciones, y consideramos también los impactos y los objetivos que obtienen nuestras ciudades para lograr una mejor movilidad. Como sabemos que los recursos de nuestros gobiernos locales son pocos, proponemos las inversiones de menor costo y de máximo beneficio. Y bueno, ¿qué nos mueve, no? Antes de seguir hablando, me gustaría que pusiéramos un videíto y que reflexionemos mientras lo estemos viendo acerca de lo que quisiéramos que escuchemos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Realmente creen que el coche nos está acostando como sociedad? Bueno, creo que realmente ya... Voy a parar, no me gusta estar haciendo nada. Pero creo que todos conocemos la problemática, todos la vivimos en carne propia. Y esto se debe principalmente a que la comodidad y el estatus nos ha llevado a una adicción social al auto, ¿no? Nos han dicho que con base a la adquisición de un carro somos alguien. Y esta adicción nos hace precisamente tener este tipo de conductas, ¿no? Aquí él dice, el chico, ¿por qué me compré un coche y no me esperé a comprar una camioneta? La publicidad de tener un auto y relacionarla con el estatus es bastante fuerte. La industria automotriz gasta bastantes recursos año con año para que esta adicción sea cada vez más fuerte en esta sociedad. Y bueno, ¿qué es una adicción? Es una enfermedad física y psicoemocional que genera una dependencia hacia un objeto, una sustancia o una relación, ¿no? Entonces ahorita nosotros tenemos una relación con el automóvil que no somos capaces de controlar y nos lleva como sociedad a estas conductas compulsivas que están perjudicando no solo la calidad de vida de nosotros en lo individual, sino la calidad de vida de todos los que nos rodean, ¿no? Como sociedad tenemos estas dependencias que nos están trayendo graves consecuencias y nos están afectando en nuestra calidad de vida física y mentalmente. Y están además rompiendo con la capacidad que tenemos para establecer lazos con nuestra sociedad, de generar cohesión social, de generar interacción y propiciar comunidad, ¿no? Pareciera que volvemos a la época de las cavernas en donde no nos conocíamos y en lugar de estar viviendo en ciudades humanas, en ciudades creativas, estamos viviendo en ciudades caníbales que poco nos aportan, ¿no? Y mientras no admitamos que tenemos un problema como sociedad, pues el problema va a ir aumentando cada vez y cada vez más su magnitud. Y en la psicología nosotros lo conocemos esto como mecanismos de defensa, ¿no? No estamos tan mal, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Ay, esos problemas, ¿cómo crees que lo vamos a solucionar? Si hubiera ciclovías a lo mejor yo las utilizaría, si hubiera un transporte público, pues me subiría, pero ahorita no hay, entonces pues sigo en el problema, ¿no? Entonces estos mecanismos de defensa nos hacen que como sociedad cada vez tengamos el problema más grande y cada vez vemos esto, ¿no? Calles llenas de automóviles que poco nos dejan como sociedad. Y entonces vale la pena hacer una reflexión, ¿no? Las ciudades se inventaron para las personas y las vías rápidas se inventaron para trasladar vehículos, carga, mercancías. Las ciudades son centros de cultura y comercio. Son estos polos de atracción de gente creativa, de nuevas ideas que nos hacen evolucionar como sociedad. Sin embargo, al estar haciendo este tipo de obras, hacen que cada vez la inversión privada, la inversión social, sea olvidada, porque simplemente se convierten en ciudades de paso y nuestra poca interacción social se limita a las noches o a los fines de semana sin meternos ya a más profundidad a la forma en cómo nos relacionamos en nuestro espacio privado, que eso ya cada quien es responsable, ¿no? Pero en el espacio público no estamos generando estos espacios de convivencia. Entonces, tenemos un problema ya de inmovilidad. Creo que aquí ustedes se ven reflejados muchas veces en los congestionamientos viales de cualquier ciudad. Aquí puse una avenida del municipio en el que estamos. Y esta foto la tomé en la ocasión pasada que venimos a San Pedro, ¿no? También hay un problema de inaccesibilidad, ¿no? Ya no nada más no me puedo mover, sino que no puedo acceder a los servicios públicos, a mis servicios culturales, a mis servicios de ocio, porque no hay nada, ¿no? Todo el espacio es para el automóvil. Aquí por donde pasa un peatón, por donde pasa un ciclista, donde hay un espacio público en el que pueda convivir con mi vecino, conocerlo, salir a caminar con mi perro. Creo que ustedes tienen un espacio público hermoso aquí en la avenida San Pedro, en la del Valle. Pero de ahí en más, ¿cuáles espacios públicos tenemos en la ciudad? Y eso es para los que tienen auto. Pero ¿qué pasa con los sin auto? ¿No? Nos decía el video que el 70% de la población se mueve en estos medios alternativos de transporte, ¿no? Entonces tenemos gente que por la mañana y por la noche sale muy temprano a trabajar y con una mala calidad de transporte público tiene que padecer todos los días. Tenemos ciclistas que existen, estos commuters, ¿no? Que parecieran invisibles, ¿no? Es que aquí no hay ciclistas. Sin embargo, estos ciclistas lo usan como su vehículo porque no tienen un acceso al vehículo, no tienen ese poder adquisitivo, no tienen quizá ni siquiera esta cuestión del estatus, ¿no? Tenemos también a estos peatones que muy amablemente desconstruimos estos puentes peatonales, ¿no? Pues sí, ¿por qué no los utilizan? Pues porque esto genera que yo me suba, que luego pase para acá, que luego baje, en lugar de hacer un viaje directo. Entonces le estamos construyendo infraestructura al señor automóvil para que no se detenga y al pobre peatón lo estamos haciendo caminar y gastar energía continuamente, ¿no? Y además también tenemos un concepto de transporte público inaccesible, lleno de escaleras, sin pensar en las capacidades diferentes que tienen, las capacidades que tienen un gran sector de la población. Entonces, esto es ya de todos conocido, no voy a gastar mucho tiempo en esto, nuestra problemática en movilidad es grave, esta es la tendencia de motorización que tenemos en el país, como decía el video, en el 2030 habrá 70 millones de vehículos y actualmente hay más vehículos registrados día a día que bebés naciendo y registrados en el registro civil, ¿no? Y también tenemos un problema de desarrollo urbano por no tener un modelo de vivienda adecuado y entonces tenemos personas sin casa y casas sin personas. Las casas alrededor de la periferia por no tener servicios, por no tener redes de transporte público están siendo abandonadas y tenemos un crecimiento del área urbana, un crecimiento de automóviles y un crecimiento de población. Aquí tenemos algunas de las principales zonas metropolitanas, entonces esto indica que todas las zonas metropolitanas tienen la misma tendencia y yo siempre les digo a los funcionarios públicos si quieren parecerse al DF y padecer sus problemáticas, van bien. Sigan construyendo segundos pisos, sigan construyendo distribuidores viales y cada vez nos vamos a acercar más a esa problemática. Y este problema urbano abarca dos sectores, el público y el privado. Primero hablemos del privado, ¿no? En el que estamos todos nosotros. Hablábamos de estas cuestiones de los hábitos que por comodidad nos han llevado realmente moverme más de 5 kilómetros en bicicleta es difícil, caminar hacia la tienda es difícil, también el clima de inseguridad pues no me lo permite. Y por la otra parte, en el sector público tenemos políticas públicas ineficientes que están planteadas desde el siglo pasado y no tenemos cómo romper estas inercias gubernamentales y también hay una cierta corrupción e intereses muy particulares, ¿no? Entonces nosotros proponemos estos dos factores, el público y el privado, romperlos con la participación activa e informada y con una gestión de calidad. Una gestión de calidad implica mecanismos innovadores y una participación activa e informada necesita también hablar con el idioma de nuestros tomadores de decisiones. Y además en el privado se mete otro actor, el sector privado, ¿no? ¿Cómo convencer a estos privados de que la inversión social que hagan sea realmente responsable con el bien común? Entonces, no es tan difícil romper con estas problemáticas por la parte del sector público. Está la implementación de políticas públicas eficientes, realmente estar coordinados, realmente ponernos a trabajar y por parte de la sociedad el querer cambiar estos hábitos que son nocivos para nosotros. Entonces, del discurso a la acción, ¿no? No es nada más subirnos a la bici, no es nada más hacer dos o tres reuniones, sacar dos o tres boletines de prensa, es hacer todo un proceso de planeación que nos lleve realmente a la implementación de una política pública. No me voy a detener mucho en esto porque hay maestrías, doctorados de políticas públicas y no nos daría el tiempo para explicarlo, pero implica todo un proceso en el que todos los actores se tienen que sentar en la misma mesa. Y en el cambio de hábitos pues está primero tomar decisiones nosotros, ¿no? Y proponemos estos tres verbos que nos van a ayudar a cambiar hábitos que es el evitar, cambiar y mejorar. Evitar viajes, o sea, pensar, planificar inteligentemente nuestros viajes para evitar movernos de manera excesiva, cambiar nuestros modos de transporte, si a lo mejor el domingo no me voy a mover o tengo que ir a la tiendita en lugar de usar el auto me voy caminando o el sábado voy con mi familia entonces uso el transporte público quizá, ¿no? Mejor, si tengo un vehículo ¿por qué escojo una camioneta de ocho cilindros que va a gastar tanta gasolina y mejor no compro un auto pequeño y empiezo a investigar cuáles son las tecnologías más eficientes? y bueno, esto nos lleva a que estos cambios esta implementación de políticas públicas y de participación ciudadana activa implican recursos los recursos municipales son realmente limitados algunos municipios no recaudan perdial no les llega suficiente recurso por parte de la federación algunos, muchos han quitado la tendencia por esta cuestión populista de que el que vota es el que tiene carro sin darse cuenta que con un bien particular está perjudicando a la sociedad completa entonces, en el caso del presupuesto de egresos del municipio que nos tiene hoy aquí es esta cantidad ¿no? ¿qué puedes hacer con esta cantidad en todo un año? con todas las necesidades que tiene el ciudadano porque no estamos nada más hablando de movilidad estamos hablando de agua de residuos de todas las necesidades que ustedes conocen el ciudadano entonces viene una parte importante recibimos las ciudades recursos federales ¿no? por ejemplo aquí en la zona metropolitana de Monterrey casi el 80% de los recursos que usan nuestros municipios metropolitanos proviene de la federación entonces si hay dinero realmente le llega dinero a los municipios y resulta que la movilidad es un tema prioritario para nuestros gobiernos locales ¿no? porque casi el 23% de todo el presupuesto local de federal perdón se está invirtiendo en movilidad pues deberíamos estar bien ¿no? pero no pasa algo que casi el 83% de los recursos que llegan a la zona metropolitana de Monterrey se utilizan en nuevas obras que amplían vialidades que distribuyen en distribuidores viales y deprimidos que como vimos en el video por el fenómeno del tráfico inducido solamente generan más problemas en vez de solucionarlos ¿qué pasaría si este 83% de recursos lo utilizáramos en mejorar nuestro transporte público en hacer intersecciones seguras en ampliar banquetas en construir infraestructura ciclista esto es lo que lo que hizo Monterrey ¿no? hace hace dos años y medio que pasó esto y creo que todos teníamos la esperanza de que aprovecháramos el huracán Alex y reestructuráramos nuestro modelo urbano sin embargo han pasado los años y a lo que nos hemos dedicado es a reconstruir las mismas realidades que el huracán se llevó y hemos visto los mismos problemas incrementarse hay programas de transporte masivo el programa de transporte masivo en Banobres pero le estamos apostando a un corredor aislado aquí está el corredor aislado y realmente no le estamos apostando a una red integral de transporte ¿quién se mueve de aquí a aquí? pues solamente el que vive aquí y el que trabaja acá pero pues yo vivo aquí me muevo para acá me muevo para allá entonces estamos también pensando mal nuestros recursos que están siendo invertidos en los programas de transporte masivo y esto también aunado al problema urbano que les mencionaba estos puntitos que vemos de colores son los polos de atracción los azules son los centros educativos los rojos son los centros comerciales y de negocios y algunas áreas verdes puede haber más pero esos son los principales que nos marca el INEGI entonces nuestra población está creciendo hacia la periferia y toda esta periferia se tiene que mover hacia los polos de atracción generando cada vez más viajes cada vez más emisiones y muy probablemente esta gente de escasos recursos ni siquiera tiene para moverse acá entonces estamos generando un problema de segregación guetos que no están generando esta capacidad productiva y esta competitividad bueno no competitividad esta atracción ¿cuál será la palabra? así es bueno no están generando esta ciudad llena de gente atractiva entonces ¿cómo se están tomando las decisiones para invertir en movilidad y desarrollo urbano? por un lado están los gobiernos locales por el otro lado está el gobierno federal los ciudadanos allá que todavía no les llega la información que quieren involucrarse nosotros proponemos una gestión pública de calidad y aprovechar el interés que hay por todos los ciudadanos en cambiar este modelo de ciudad que tenemos y hacer realmente sinergias y ponernos a trabajar todos juntos nuestra propuesta no es nada más bicicletas nuestra propuesta no es nada más que peatones es realmente un sistema integral de movilidad estos son los ocho principios que el instituto propone compactar densificar hacer redes de transporte masivo conectar cuadras mezclar usos de suelo pedalear caminar y cambiar nuestra forma de utilizar el auto estos actores que les ponían los engranes tienen que realmente hacer una coordinación institucional planeación y presupuestos participativos en la mañana platicábamos acerca de las consultas del volanteo son mecanismos de concertación ciudadana que ya están pasados de moda y que de nada no sirven simplemente complican la situación inversión privada socialmente responsable generación de capacidades técnicas vemos que nuestros municipios tienen pocas capacidades entonces incrementar esas capacidades con talleres con intercambios de experiencias invertir más eficientemente nuestros recursos así como hacer un mantenimiento constante a nuestras a nuestras obras y hacer un monitoreo y una evaluación de todo lo que hagamos para con base a ese monitoreo y evaluación redireccionar o seguir con las acciones que implementemos esta propuesta la la desarrolló el IMPLAN la presentó en el cuarto congreso de ciclismo urbano hubo apoyo bilateral por parte de algunas organizaciones civiles locales está el tema del ciclismo urbano obviamente por el tema del congreso pero el municipio realmente tiene una fortuna que hay que aprovechar tiene un instituto municipal de planeación entonces vamos viendo cuál es esa propuesta técnica y cómo conectarla con los recursos y la ejecución de acciones constantemente entonces nuestra propuesta como les decía es este sistema de movilidad integral para los ampetrinos pero también para sus visitantes fomentar corredores de transporte público no sabemos si es tranvía no sabemos si es BRT eso lo deciden los estudios no las voluntades políticas cobrar por el uso del espacio público y también generar sistemas de bicicleta pública infraestructura ciclista que no es nada más ciclovías ahorita Jesús va a hablar más al respecto pero sobre todo tener muy en cuenta que esto no es de otros países ni es de gente que es extraterrestre ¿no? a mí muchas veces me dicen los vecinos es que en Europa tienen otra cultura y bueno que no podemos adoptar una cultura que nosotros nos propicemos nuestra calidad de vida estos son proyectos que ya se han implementado en nuestro país no son de Europa ¿y qué? ¿qué es lo que ha pasado? pues simplemente que ha habido voluntad política que ha habido una participación activa de los ciudadanos y una inversión privada también responsable bueno yo aquí termino estos son mis datos y le doy la palabra a mi compañero Jesús y ahorita intercambiamos experiencias buenas noches a todos vaya yo sé que tal vez para algunos lo que hoy estamos platicando aquí Mariana y yo puede sonar un poco romántico un poco un discurso de unos radicales hippies que vienen a imponer ideas exóticas a un lugar tranquilo como es San Pedro Garza García pero la verdad es que no es así son cosas que las ciudades que han querido cambiar su esquema de vida que quieren ser más competitivas y atraer a el mejor capital humano existente no solamente en su país sino en el mundo han tratado de ir implementando un hecho es que parte de el cambiar las ciudades ya no solamente es un tema de los europeos sino que el modelo que hemos seguido durante mucho tiempo que es el de Estados Unidos ya también se dio cuenta que no es sustentable y ha migrado hacia este tipo de tendencias de movilidad sustentable que se hacen ya desde hace 30 años en Europa y entonces hoy los ejemplos de cómo hacer las cosas están en Estados Unidos están en Nueva York en Los Ángeles en el tipo de ciudades que siempre hemos aspirado a hacer ellos ya se dieron cuenta que su modelo en pro de una movilidad basada únicamente en el auto no funcionó a pesar de que tienen recursos casi ilimitados se dieron cuenta que no iba por ahí la tendencia que les estaba trayendo una serie de consecuencias no solamente en lo económico sino también en su estructura social y a partir de eso cambiar una forma en que debemos de cambiar nuestras ciudades es a través de hacerlas caminables y hacerlas propicias para andar en bici es algo que podemos hacer la gran mayoría de la población y que no significa que vamos a cambiar de un modelo 100% basado en el auto a por ejemplo un modelo 100% basado en la bicicleta sino la bicicleta el caminar se vuelve en componentes adicionales a los modos que ya tenemos y de esta forma hacemos tener la posibilidad como población de elegir como nos queremos mover hoy hoy voy simplemente tres cuadras a comprar algo a la tienda puedo optar por caminar o puedo optar por hacerlo en la bicicleta pero si voy a hacer un viaje fuera del municipio pues si opto o por el transporte público por hacerlo en taxi o por hacerlo en mi automóvil privado pero ya tenemos opciones y un poco hoy vamos a hablar de cómo hacer que nuestras ciudades sean caminables y cómo hacer que sean un poco más amables con el aspecto ciclista el primer aspecto es que a partir de mucho de lo que ya explicó Mariana se establece que lo mejor es que nuestras vías y en general toda nuestra movilidad se base en una jerarquía de transporte donde lo principal son los peatones deben ser los reyes de nuestra forma de movernos después sigue la bicicleta el transporte público la distribución de mercancías y al final el movimiento de los autos y no simplemente insisto es una idea romántica sino tiene que ver con todas estas externalidades que provocan que ciertos viajes sean más costosos o menos costosos para la sociedad esto se los comento porque es algo que tienden a utilizar mucho los políticos tienden a decir no por supuesto administración el peatón va a ser lo primero y vamos a impulsar la bicicleta bueno es un argumento muy bonito pero muchas veces se queda en el discurso y es labor de toda la sociedad de todos ustedes vecinos académicos funcionarios públicos en general de todos impulsar impulsar que haya este cambio y tratar de hacer diferente las cosas un hecho que yo siempre que vengo a Monterrey me encanta es esta gran impulso que les gusta dar a ustedes a las cosas la forma en que les gusta hacer bien las cosas y que les gusta tener una ciudad moderna y me gustaría que en todo el país hubiera más esta idea que hay en Monterrey y que todos nos contagiáramos de esta visión que tienen ustedes pero si algo debemos de estar conscientes es que la nueva modernidad la nueva forma en que las ciudades entienden la modernidad no está basada en el auto tenemos que cambiar ese paradigma y el que ustedes estén aquí habla de que se puede hacer un poco hablando de primero de lo peatonal ante todo ya que es lo más importante es cómo hacer que nuestras ciudades sean caminables y yo lo que les diré es que es una batalla difícil porque a diferencia del auto que simplemente es mira de aquí a 10 kilómetros te haces una vía y la haces toda recta en el caso de los peatones todo está basado en una serie de detalles y entonces en cada esquina en cada acceso a cochera se gana o se pierde una batalla para hacer que el peatón pueda disfrutar de la calle y bueno hay muchas formas en que lo podemos hacer lo primero que hay que verificar es el asunto de cómo cambiar nuestra normatividad y uno de los peores ejemplos de cómo nuestra normatividad no está adaptada a la vida del peatón es exactamente los reglamentos de tránsito existentes en Monterrey donde se especifica que no se puede jugar en las calles búsquenlo y van a ver que ahí está y la verdad es que es una aberración porque las calles no solamente son espacios para circular y por supuesto no solamente son espacios para circular en auto si nos vamos a la historia hasta hace 90 años las calles eran el lugar donde se convivía el lugar donde se hacía el comercio el lugar donde los niños jugaban no era necesario tener partes porque el gran espacio de juego era la calle y seguramente los que tienen más de 50 años todavía recordarán que en nuestras calles perfectamente se podía agarrar para echarnos una cascarita de fútbol y que poco a poco eso fue desapareciendo a tal punto que llegamos a estas aberraciones de que en los reglamentos de tránsito se prohíbe jugar en la calle y yo sé que para todos en Monterrey el tema de seguridad es prioritario pues bueno la verdad es que más allá de las explicaciones que podamos dar acerca de que se cerró la frontera del fenómeno de cómo creció el narcotráfico mucho de nuestra problemática de seguridad lo podríamos explicar a partir de cómo utilizamos nuestro espacio público un hecho es que un espacio público donde la gente no camina donde no hay ojos que observen qué es lo que está pasando se vuelven calles inseguras entonces tenemos que recuperar todos nuestros espacios públicos cada esquina salir en la tarde y poder sacar la silla como se hacía antes y podernos a ver qué pasa gente y les aseguro que en el momento en que recuperemos eso haremos que nuestras calles sean mil veces más seguras de lo que son hoy otra cosa que hay que tener muy en cuenta con respecto al peatón es que el peatón no solamente es un hombre en edad productiva con fuerza que puede perfectamente subir de pronto una banqueta de 25 o 30 centímetros si no hay diferentes tipos de peatones y nuestros espacios los tenemos que adaptar a esos tipos de peatones el peatón también es esa señora que usa andadera y que de pronto ya una banqueta de 15 centímetros de alto le cuesta subir y bajar hay que tomar en cuenta que también el peatón es aquel que usa patines que usa patineta pero a veces también el peatón puede ser nuestras mascotas que tienen una serie de dificultades para moverse en la calle entonces todos esos son peatones y cuando diseñamos infraestructura hay que pensar en todos ellos una forma en que también podemos hacer que nuestras calles sean más vivibles es con información hoy nuestras calles un poco son inhóspitas no sabemos que haya tres cuadras alrededor y a través de sistemas de información peatonal donde se nos indica qué destinos hay a un kilómetro a menos de un kilómetro de distancia se nos dice en un pequeño letrerito en un pequeño letrerito se nos dice el destino se nos dice a qué distancia está ese destino y en cuánto tiempo lo recorremos caminando hace que nuestra ciudad sea mucho más accesible pero si aparte tenemos una serie de letreritos que nos indican ese edificio que vemos diario qué es y si hay edificios históricos igual y hasta nos cuentan un poco de la historia de ese lugar hacemos que nuestra nuestra ciudad nos la vamos apropiando y de esa forma nos sentimos más orgullosos de ella y el camino es tan sencillo como una serie de letreros bien diseñados en nuestra ciudad que nos digan dónde estamos y cómo la podemos navegar y bueno no sé por qué déjenme decirles que cada Mariana preparó su presentación por su lado y yo por el mío y los dos coincidimos en este ejemplo que es Monterrey que es el peor ejemplo de cómo nuestros espacios son mal utilizados porque a pesar de que aquí hay una gran cantidad de peatones y que simplemente para darle seguridad lo que tenemos que hacer es poner en rojo el semáforo durante 5 o 10 segundos lo que preferimos es construir esta infraestructura que nadie utiliza y yo lo que les pediría vaya esto normalmente lo platicamos para funcionarios pero considerando que aquí hay muchos vecinos yo lo que les pediría a ustedes como vecinos es que cada vez que haya un atropellado cada vez que haya un problema para cruzar una calle a la hora que van y le exigen al gobierno que solucione ese problema no lo primero que se les ocurra decir es es que ahí necesitamos un puente peatonal el puente peatonal está perfectamente demostrado que no reduce el número de atropellamientos la forma en que se reduce ese problema es a través de soluciones a nivel que regulen la velocidad de los autos y que aseguren que los peatones son visibles son diez veces más baratas y diez veces más útiles que los puentes peatonales hay que olvidarnos de este tipo de estructuras y reconsiderar cómo diseñamos nuestras calles y bueno por supuesto en todos lugares vemos este tipo de errores alguien puede caminar en una banqueta de cincuenta centímetros que aparte es ocupada por mobiliario urbano alguien puede bajar esta guarnición con una carreola con una silla de ruedas con la maleta para ir al aeropuerto pero todos no solamente el gobierno todos somos culpables de esto y tenemos que cobrar conciencia y cada vez que salgamos a caminar darnos cuenta de qué cosas son las que nos molestan qué cosas son las que nos dificultan el caminar y entonces buscar soluciones adecuadas a eso ¿podemos tener banquetas anchas? claro ¿a costa de qué? pues a veces tenemos que sacrificar nuestro espacio de estacionamiento en zonas residenciales no es lo más adecuado porque pues de todos modos todos tenemos un auto y en algún lugar lo tenemos que dejar bueno pero tenemos carriles muy anchos en Monterrey tenemos carriles de tres cincuenta cuando nuestros vehículos así sea la joma no mide más de dos metros de ancho entonces perfectamente podríamos tener carriles de tres metros y esos cincuenta centímetros que nos sobran hacer que por lo menos esto sea una banqueta de un metro y que ese poste ya no nos estorbe el pasar entonces hay que repensar eso también un factor es que teniendo carriles más anchos son mayores las velocidades que desarrollan los carros y vaya eso está bien para Morón Esprieto ahí los carros tienen que ir muy rápido para eso está diseñada esa vía yo no estoy en contra de que en una vía rápida que en una carretera los autos vayan a 90 120 kilómetros por hora es más yo cuando salgo de la ciudad me gusta ir en una carretera a 100 kilómetros por hora no lo voy a negar pero en la ciudad frente a su casa frente a la casa de cada uno de ustedes ¿por qué tenemos que tolerar que los autos vayan a 80 kilómetros por hora? bueno pues la forma en que hacemos nuestras calles en parte es lo que provoca que esos autos vayan rápido en lugares donde no deben de ir y donde nos ponen en riesgo a todos así es que es una labor de cada uno de los que estamos presentes y no solamente de personal técnico dedicarse a eso finalmente la intención hoy es que ustedes sepan cómo se están diseñando las calles en otros lados del mundo y sepan qué es lo que tienen que pedirle al gobierno de forma informe otra forma que en muchos lugares se ha logrado hacer que las zonas residenciales sean vivibles es algo que se llama pacificación del tránsito y yo me pregunto si en una calle de San Pedro no podríamos tener una escena de este tipo perfecto ¿saben cómo se hace la pacificación del tránsito? con cosas muy sencillas se hace por ejemplo que los autos no vayan recto sino que vayan en zig zag y esto provoca que vayan un poco más lento lógicamente insisto esto es una calle residencial no en una avenida no en en calzazada en en del valle se le llama en calzada del valle esta técnica no aplica pero en cada una de las calles donde ustedes viven por supuesto que se puede hacer y ¿por qué hay que pacificar el tránsito? porque un carro que va a 50 a 30 kilómetros por hora perfectamente se puede detener cuando hay un peatón o un ciclista a una distancia razonable pero si ese auto ya va a 50 kilómetros por hora por la distancia de frenado lo va a atropellar entonces pues es un argumento suficiente el que no queramos ser atropellados como para lograr esto esto es un ejemplo de un es un video nada más yo tomé esta toma de una campaña muy interesante que hace el ministerio de transporte de ecuador y que habla acerca de por qué de cómo los automovilistas deben de estar conscientes que pueden matar personas pero yo lo que les platicaba a la gente del ministerio de ecuador es pues mira si el señor tuvo la culpa por ir rápido pero la verdad es que el diseño de esta calle provocó también que ese auto fuera rápido una calle recta que no tiene dispositivos para regular la velocidad que si tú vienes en este punto como automovilista y el peatón se encuentra aquí no lo alcanzas a ver entonces tú dices ay pues como no viene nadie yo voy a acelerar el peatón avanza y cuando te das cuenta ya lo atropellaste entonces si es culpa de él pero también es culpa de cómo diseñamos nuestras calles no voy a entrar en detalles porque no no es la ocasión pero aquí se puede hacer un rediseño de la calle que evite que este auto uno vaya rápido y dos no vea los peatones y un poquito aquí poníamos el ejemplo de cómo se solucionaba pero no tiene caso este comentar y miren aquí hay una serie de ejemplos de cómo hacer de cómo robarle un poquito de espacio a la calle para utilizarla para otras cosas como tomar un café y si ustedes ven esto es Nueva York y ellos simplemente con pintura con unas macetas le quitaron le quitaron espacio por ejemplo a dos de sus avenidas más representativas que es Brooklyn y la quinta avenida y si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de haber ido a Nueva York hace más de cinco años y haber ido ahora van a ver que la forma en que se comporta la gente ahí le encanta ir a comer le encanta ir a platicar a estos lugares y de todos modos la congestión vial en estas avenidas tan importantes de Nueva York sigue siendo exactamente la misma entonces no le tengan miedo a que a veces se le tiene que quitar espacio al auto y decir es que eso va a generar más tráfico no todo lo contrario todos los proyectos peatonales y ciclistas que nos ha tocado ver en México asesorar al final no han generado tráfico y les podríamos traer muchos ejemplos de eso esto es igual en Nueva York Broadway y la novena con esta gran cantidad de peatones pero también con espacios para que la gente se pueda sentar y esto hace que en esta calle haya más comercio por supuesto haya más turistas y todo el mundo quiere estar en estas partes por supuesto que en San Pedro se puede hacer esto se llama calles de prioridad peatonal esto es en Barcelona y vaya era un momento donde nadie había en la calle era un fin de semana pero es una calle perfectamente que tiene el ancho de cualquiera de San Pedro si hay autos si son calles donde uno puede entrar donde puede estacionar su carro en la vía pública pero también puede llegar y sentarse puede tener un lugar muy agradable bien iluminado y donde por supuesto el auto va tranquilo y aquí perfectamente pueden volver a jugar nuestros niños no les gustaría tener una ciudad así bueno déjense de la ciudad eso es muy ambicioso no les gustaría que si esta es su casa la calle que tienen al frente sea algo así bueno yo les paso la foto y ustedes pidan al alcalde que la haga pero en México también sabemos hacerlas esto es en Ciudad de México en la zona rosa si ven el secreto de esta calle es que ya no hay banquetas y arroyo vehicular sino toda la calle está a un mismo nivel y simplemente el espacio donde puedan andar el auto se confina ya sea con volardos con postes con macetas hay muchas formas de hacerlo pero pues es un lugar que en el momento en que no pase el auto la gente camina también bastante agradable por supuesto esta es una zona comercial ustedes me dirán que calles de San Pedro tienen estos usos de suelo y pues perfectamente se puede aplicar un proyecto de este tipo y bueno la bicicleta que es el otro tema con respecto a la movilidad no motorizada aquí antes de entrar a la bicicleta a mi siempre me gusta hacer una serie de aclaraciones porque puede venir muchas personas a San Pedro y quererles venir y poner un modelo de cómo cambiar sus calles para que sean adaptables a la bici yo lo mi experiencia al final aunque yo tengo mi tipo de infraestructura preferida y la que sé que es más segura para las ciudades y sobre todo para los ciclistas y que es más barata y que tiene una serie de beneficios yo siempre lo que digo es cada ciudad cada municipio tiene derecho a buscar sus esquemas para hacer que la ciudad sea cicleable pueden tomar las mejores prácticas nosotros les podemos acercar estándares de diseño de esas ciclovías o de cualquier tipo de infraestructura ciclista porque no es la única pero al final entre el gobierno y ustedes como ciudadanos deben de elegir cómo quieren hacerlo quieren tener un modelo exitoso o quieren que el gobierno de pronto con tal de no quitarle el más mínimo espacio al auto de pronto la ponga en un camellón y entonces ningún ciclista se atreva a entrar a esa ciclovía porque tiene que pasar tres o cuatro carriles donde los autos circulan a 90 kilómetros por hora y pues sí se ve muy bonita pero no hay forma de entrar a ella pero como ciudadanía ustedes tienen derecho a decir pues bueno ese es el modelo que queremos bueno ya nos dijeron que no funciona pero esa es la que queremos valores nadie les debe imponer nadie puede venir y decirles no 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 es que el mejor sistema de infraestructura ciclista es tal decídanlo ustedes pero algo sí yo les digo de acuerdo a nuestra experiencia es todos los ciudadanos y los gobiernos creen que hacer infraestructura ciclista es fácil barato y rápido de ejecutar y eso es una mentira definitivamente no es tan cara como la infraestructura para los autos pero para hacerla bien como les gusta hacer las cosas a los regios le tienen que invertir conlleva conlleva ciertas molestias en el proceso de construcción sí pero al final los beneficios son muchos y definitivamente puede tardar tres o cuatro meses a diferencia de un puente vehicular que a veces tardan un año o dos años en construirlo entonces no lo quieran hacer en quince días no lo quieren hacer con cinco pesos pero tampoco crean que es tan difícil como el auto se está en el punto intermedio y creo que ustedes deben exigir que se hagan las cosas bien en su municipio para que verdaderamente si quieren andar en bici lo hagan con mucha seguridad y se sientan orgullosos de que las cosas están bien hechas ya esto lo expliqué y bueno la otra cosa que sí deben tomar en cuenta las bicicletas son vehículos el ciclista no es un peatón con ruedas las bicicletas no van en las banquetas esos son espacios exclusivos para los peatones las bicicletas como vehículos que son van en el arroyo vehicular necesitan ciertos espacios para circular cuando los autos van rápido sí pero si los autos van lento a veces no es necesario ni siquiera confinar y entonces hay que romper el mito de que la única solución para que las bicicletas circule con seguridad es a través de ciclovías es un vehículo y por lo tanto debe de respetar el sentido de circulación de las calles es un vehículo lento y en nuestro sistema de entender la calle los vehículos lentos van a la en el extremo derecho de la calle y mientras más tengas velocidad te haces más a la izquierda entonces cuando alguien decide meter una ciclovía al camellón lo que está haciendo es poner al ciclista junto al carril de los autos que van más rápido en vez de ponerlo junto a los peatones donde las velocidades son más compatibles ¿qué hace que este ciclista pueda ir con una percepción de seguridad de que este auto no lo va a atropellar? la distancia si el auto va lento se necesita poca distancia entre uno y el otro pero si el auto empieza a agarrar velocidad ahí sí ya es necesario guardar más distancia y por lo tanto hay que confinar este espacio con respecto a este pero solamente en ese caso y hay que estar conscientes que no solamente hay bicicletas sino los vehículos los apedal pueden ser para el señor que lleva carga para un bicitaxi y cuando diseñamos infraestructura para ellos ya no es lo mismo que diseñar para la bici y me quedo ahí para no entrar en detalles técnicos ¿no? y esto es otro ejemplo de esta campaña que hace que hace el ministerio del transporte de ecuador y yo lo que les decía bueno miren es una ciclovía con un ancho relativamente bueno pero si ustedes ven va a la izquierda de la vía ¿dónde? donde el auto va rápido en este caso lo que muestran en ese video es que es una señora que se iba pintando los ojos y en un momento se distrajo e invadió el carril del ciclista bueno yo lo que le decía bueno por supuesto es culpa de la señora que se vaya pintando pero es culpa también que si ya decidiste confinar confines con unos elementos que no evitan que el auto entre a invadir el espacio de la bicicleta no significa que aquí pongamos un muro de berlín simplemente significa que pongamos un elemento por lo menos del tamaño de esta guarnición para verdaderamente evitar que este vehículo invada el espacio del otro muy sencillo bueno pues aquí lo hicieron mal y un poco estos son ejemplos del mundo de como diferentes ciudades han hecho su infraestructura ciclista más allá del sistema que es una ciclovía unidireccional que es muy recomendable para respetar el sentido de circulación de la forma en que ellos confinaron a mi lo que me encanta de esta foto es son mujeres jóvenes usan taconcito es más es tan común para ellas andar en bicicleta que pueden llevar a su amiga en la parrilla de la bici y que sentimiento de inseguridad tienen ninguno ellas viven felices utilizando utilizando este vehículo porque la ciudad les otorgó espacios donde podían circular así sin necesidad de utilizar un auto acá igual independientemente de que estamos hablando de una ciclovía super ancha pues lo importante es que este señor de más de 80 años de seguro donde él ya no puede guardar el equilibrio en la bicicleta es tan ancha la ciclovía que él puede utilizar un triciclo y pues bueno con las pocas fuerzas que tiene pues él la iba pedaleando él pudo ir a comprar sus víveres sin necesidad de depender que alguien lo llevara al supermercado y entonces hacer infraestructura ciclista no solamente es para los jóvenes sino para aquellos que ya hasta tienen problemas de movilidad pero les ayuda a tener libertad yo empiezo a escuchar algunos argumentos de que un poco la población en San Pedro cada vez está envejeciendo más hay un momento en que ya nuestras capacidades físicas de vista sobre todo no nos permiten utilizar un auto pero perfectamente podríamos ir en bicicleta en un triciclo como estos si nuestras calles tuvieran las condiciones de esta luego este es un ejemplo de una calle donde las perfectamente las bicicletas pueden ir y no necesitan ciclovía porque aquí no se alcanza a ver con mucho detalle porque lo hicieron muy bien lo integraron muy bien al contexto pero en estas partes hay un reductor de velocidad aquí hay otro y eso hace que los autos vayan lento en las calles donde deben ir lento el sistema ecobici de Ciudad de México si algo logró es que se dejara de ver a la bici como el transporte de los pobres y hoy el empleado de hoy corporativo en paseo de la reforma es el usuario típico del sistema ecobici entonces ustedes perfectamente si hacen un sistema de bicicleta pública bien planeado la gente del mismo nivel que trabaja hoy aquí en San Pedro o que vive en San Pedro que tiene este nivel puede optar por andar en bici esta es la ciclovía que pusimos en reforma aquí lo importante es cómo hicimos que el ciclista fuera visible a través del señalamiento y cómo le brindamos información al ciclista donde igual le decimos dónde está el destino pero le decimos a qué distancia está y a la velocidad de 15 kilómetros por hora en cuánto tiempo llega y no todo es hacer ciclovías cosas como hacer estacionamientos de bicicletas resuelven buen problema el 50% del problema de seguridad de la bici es un biciestacionamiento en acero inoxidable nos costó muy caro cada uno de estos en Ciudad de México pero hizo que el estacionamiento de bici fuera un espacio digno le pusimos su señalamiento para que la gente dijera oye y esos arcos que son ah pues bueno en el momento en que le pusimos una E de estacionamiento y la bicicleta todo el mundo entendió en automático ah eso es un estacionamiento de bicicleta y ya no tuvimos que invertir en comunicar a la ciudadanía que era esto y por supuesto hacer que la gran mayoría de nuestros funcionarios públicos se suban a la bicicleta y sobre todo los policías se suban a la bicicleta y sean sensibles al tema de la bici hace que empiece a haber un cambio cultural el señor Condragón Ical ex secretario de seguridad pública del DF acompañando a todo su grupo de policías en bici y si ven estos cuantos están así de órale el jefe se sube a la bici y no saben el impacto que tiene en el ánimo de estos policías el ver que su jefe se transporte igual que ellos actos tan sencillos hacen que cambiemos nuestra mentalidad suban inviten a los líderes de opinión de San Pedro a subirse a la bici para que cada vez más se anime la población en general a usar este medio de transporte y bueno mañana vamos a hablar vaya uno de los trabajos que hicimos es el manual ciclo ciudades mañana vamos a dar el curso que se basa en este manual y para aquellos que quieran saber un poquito más del tema lo único que les pido es que entren a la página ciclociedades.mx y vean todo el material que tenemos ahí disponible para ustedes y pues es todo y muchas gracias quiero decir es felicitarlos primero por el gran ejercicio que nos presentaron pero sería interesante ver ahora cuáles son los siguientes pasos cómo se va a concretar esto o no se va a concretar qué presupuesto va a existir quiénes se van a encargar qué propuesta la ciudadanía se va a hacer o cuándo se va a hacer esa propuesta digo me pareció súper interesante increíble muy padre o sea los felicito pero como que ahora viene el siguiente paso de decir bueno cómo se concreta esto o sea qué sigue bueno no sé si alguno tiene que responder creo que le toca al gobierno no sé si vieron la diapositiva que puse de mi plan la administración pasada tuvimos un proceso de planeación precisamente de hacer un diagnóstico de consultar a los grupos ciclistas sin embargo falta esas propuestas ponerlas a consulta no consulta porque la consulta está pasada de moda pero sí a opinión para que ustedes den sus consejos sobre la infraestructura que está proponiendo el implant y conectarlo con las direcciones ejecutivas con la dirección de obras con la de tránsito eso es lo que hicimos la administración pasada ahora lo que estamos haciendo sin haber firmado el convenio es acercarle la señalización las medidas las recomendaciones más técnicas para que propongan infraestructura de calidad y cuando yo ponía este circulito y todos los engranes funcionando ponía a los ciudadanos y a la sociedad civil ¿no? es muy importante que no dejemos que el tema se abandone porque las inercias gubernamentales son fuertes y vienen procesos planeados desde administraciones pasadas y entonces nuestros funcionarios tienen tantas inercias que resolver que este tipo de soluciones las dejan para cuando tienen tiempo y cuando tienen tiempo nuestros funcionarios nunca entonces mientras el ciudadano más esté presente más esté haciendo presión mientras más alianzas haga con los con los líderes de opinión con las organizaciones civiles que ya se dedican al tema más fácil va a hacer que simplemente esto que ahorita está en el aire y se pueda aterrizar realmente ya a la acción miren vaya yo lo único que les puedo comentar es que hoy ya había algunos proyectos bastante avanzados de bastante buena calidad que está realizando el implan me dio mucho ánimo porque de lo que me di cuenta es que a diferencia de otros municipios donde prácticamente llegamos y decíamos sabes que tu proyecto ya está terminado pero sabes que no va por ahí no lo ejecutes y haz un nuevo proyecto aquí ya vimos una serie de detalles que a todo mundo le pasan y que estuvimos comentando cómo podría irse mejorando el aspecto del señalamiento de muchas cosas que son importantes para hacer infraestructura ciclista entonces yo lo que les puedo decir es que el gobierno está haciendo buen trabajo me siento contento de que en San Pedro están haciendo muy buen trabajo pero más allá de eso también por una platica que tuvimos hoy y que entiendo la postura del gobierno porque yo también he sido funcionario público es que se necesita el apoyo de los ciudadanos de cada uno de ustedes que dicen oye pues va lo que ustedes dicen suena bien si es necesario que se informe que que bueno que vienen acá acompañarnos para conocer del tema y poder tener como ciudadanos un poquito más de argumentos pero en el momento en que salga el gobierno ya sea una consulta o simplemente a decir que se van a hacer ciertos proyectos yo espero que todos ustedes apoyen y que tengan una posición muy activa ante aquellos que siempre existen que dicen no eso de bicicletas está mal o eso de peatones está mal esta ciudad está hecha para el auto y aquí lo que necesitamos son estacionamientos y más puentes entonces ojalá ustedes tomen una postura de apoyo al gobierno en ese aspecto bueno yo creo que además de que el gobierno ejecute toda la obra pública y demás pues es muy importante que la gente salga y en todos los casos de éxito pues yo noté dos variantes que son bastante en esos casos constantes y que no es el caso de San Pedro y a mí me gustaría mucho saber técnicamente cómo contrarrestas ese punto el primero es que en la mayoría o por lo menos las que conocía tienen una topografía muy plana pero es muy cambiante y en la segunda es que en la mayoría tienen unas temperaturas bastante mejores que San Pedro aquí a lo mejor en verano que llega a 43 a 45 grados que toca andar en bici de subidita 3 kilómetros pues ya ya la piensas pues mire la verdad es que no hay ni mal clima ni mala topografía para la bicicleta por supuesto el tema de la topografía puede ser un poco más exigente el asunto de andar en bici pero creo que en eso las vías que se están proponiendo para bicicleta en este momento se cuidó mucho ese aspecto y con respecto al clima es un asunto del tipo de ropa que usas y un poco les diré que es más difícil estar en un auto sin aire acondicionado a 40 grados que en una bicicleta donde por la velocidad te estás ventilando y vas con cierto confort por el aire que te está corriendo junto a ti y la muestra pues yo les diré ustedes ya hacen su paseo dominical termina a que hora a la una a esa hora ya hace bastante calorcito y la pregunta es ¿quién tiene un problema por andar a la una de la tarde el domingo en bicicleta? en verano ya lo hacen no hay que tenerle miedo a eso es uno de los tantos mitos que existen con respecto a la bicicleta y bueno también hay que pensar un poco en el arbolado urbano es una estrategia que contempla otros factores implementar ciclovías junto con la selección de árboles endémicos que nos propicien gran formato en algún momento también va a hacer que nuestro clima sea mucho más agradable yo recuerdo cuando recién llegué a Monterrey que nos comentaban los cinco bosques que existían los cinco ecosistemas ecosistemas que existían y que ahorita volteamos a las calles y ya no vemos ni robles ni encinos ni anacahuitas ni nada entonces Monterrey era arbolado apostemos a que cada vez protejamos las pocas áreas verdes que tenemos para cada vez minorizar este problema que comentas y también me gustaría poner sobre la mesa el caso de Sevilla Sevilla es realmente caluroso en el verano y no por eso los viajes en bicicleta se redujeron al contrario se aumentaron 300% estaban en 1% del total de viajes y ahora está aproximadamente en el 6% entonces si estaba en el 1% y ahora tienen el 6% también responde a que los principales viajes que hacemos son o muy temprano o muy tarde realmente tú no te mueves a las 3 de la tarde a lo mejor porque tienes que hacer el viaje pero los principales viajes al trabajo a la escuela son en donde el clima todavía es un poco benigno para el ciclista entonces es conjuntar varias estrategias en el impulso del uso de la bicicleta les voy a poner el ejemplo de Ciudad de México en Ciudad de México 6 meses al año llueve por las tardes y los viajes en bicicleta no bajan a pesar de que en teoría te podrías mojar lo que pasa es que en la mañana los ciclistas van a la escuela al trabajo van en bici ya sabemos más o menos a qué hora llueve y programamos nuestra salida de tal forma que no nos estemos mojando o si de pronto está lloviendo muy fuerte bueno ese día decimos me voy a ir en transporte público de regreso a mi casa mañana me regreso en transporte público y ya luego recojo mi bici donde la dejé porque si de plano era imposible entonces el ciclista se adapta un poco la gran ventaja de la bici es que siempre hay un lugar en la oficina en la escuela donde la puedes dejar con seguridad a diferencia del auto que todo el mundo tenemos miedo de que si lo dejamos ahí en la calle al siguiente día no aparezca en algo que si tienes mucha razón es que la gran mayoría de las ciudades creen que el problema de la bicicleta simplemente se resuelve con infraestructura y un hecho es que esto es una mentira es uno de los tantos mitos con respecto a la bici nosotros recomendamos que o sea tú destines bueno primero diseñas una estrategia de movilidad de bicicleta que está tiene varios ejes estratégicos uno es infraestructura el otro equipamiento intermodalidad cambio cultural más o menos se me barrió nosotros creemos que del presupuesto que le vayas a asignar a la bicicleta 50% debe de ser para infraestructura 30% debe ser para equipamiento e intermodalidad o sea 30% para hacer un sistema de bici pública para colocar estacionamientos de bici ese tipo de cosas y el 20% restante debe ser para campañas de comunicación y educación ciclista pero es una recomendación hasta el momento nadie le ha dado ese porcentaje a cambio cultural en la ciudad de méxico quien invirtió fue el privado y fue una campaña muy positiva la que hizo el co-bici el inteligente se mueve en bici la forma de moverse más eficientes en bici y hay una serie de mensajes que mueve el privado pero definitivamente esto que comentas es de suma importancia y mientras lo comentabas yo reflexionaba en el cambio de hábitos este mito de que los hábitos no se cambian ¿cuánta gente aprendió a estornudar y a toser con el codo después de la de la campaña tan intensa de comunicación que hubo cuando tuvimos la epidemia de influenza entonces si está comprobado totalmente que los hábitos se cambian invirtiéndole asertivamente en esto que te comentas que es de suma importancia que la tiene que hacer un especialista no es la dirección de comunicación social que mucho trabajo tiene sino más bien diseñar productos especializados para transmitir este mensaje tan importante y que participación ciudadana como bien decía el señor es también parte de la estrategia de comunicación hacia los vecinos y no solamente grandes campañas de comunicación si yo tengo la certeza que en la esquina de mi casa va a pasar un camión a una hora exacta como lo ves en ciudades desarrolladas entonces me salienta el que me vaya en cargo no puede ir yo al centro comercial o a la escuela o a la universidad en un vehículo en transporte público pero que haya esa infraestructura y se respeten esos horarios en Estados Unidos hay a las 11.13 pasa el camión y a las 11.26 y aquí no sabe cuándo va a pasar entonces si no hay una buena planeación para fomentar el transporte público en Vasconcelos en Alfonso Reyes entonces pues vamos a alentar el uso del vehículo y hay que desalentarlo con una contramedida bien pensada hay que tener muy en cuenta que las atribuciones en Nuevo León del transporte son del estado no son del municipio entonces hay que exigir que los dos niveles de gobierno estén coordinados y no nada más estos dos niveles de gobierno también con el federal porque los principales recursos que están destinados para la implementación de sistemas de transporte integrado son federales por esta cuestión que comentaba en mi presentación de la poca recaudación de los municipios entonces aquí en Nuevo León tenemos un consejo estatal de transporte y vialidad en donde los municipios participan sería muy recomendable que los ciudadanos les hicieran llegar estas inquietudes estas recomendaciones para que a su vez los municipios las bajen tenemos unos fondos federales que por ahí también los ponían las diapositivas importantísimos tenemos al FONADIN el fondo metropolitano y por sus reglas de operación los municipios están invitados a involucrarse en la toma de decisiones de estos fondos entonces mientras más estemos vigilando también la forma en como llegan nuestros recursos a la zona metropolitana más fácil va a ser implementar estos sistemas de transporte integrado no nada más en los corredores principales necesitamos una red de transporte público cómoda eficiente y segura a nombre del alcalde les doy las gracias igualmente a ustedes a nombre del gobierno municipal por estar aquí que pasen muy buenas noches aplausos aplausos gracias gracias gracias